Música Muy buenas chavales, caramelo y estamos en Rainbow Six Age Y antes de enseñaros ese parkour que os tengo prometido Que sinceramente está bastante chulo Os vengo a presentar un sorteo ¿Qué es lo que se sortea? Pues bien, podéis ganar el juego que vosotros queráis Puede ser como veis aquí arriba para todas las plataformas Tanto si es para Steam, Uplay, Origin, Battle.net, PS4, Xbox, Indies, otros En fin, lo que vosotros queráis Si el juego está en esta página lo podréis ganar ¿Cómo sabéis que está en esta página? Pues simplemente lo buscáis aquí Pero antes, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues bien, aquí hay unos pequeños pasos que son muy sencillos Os pondré el link del sorteo abajo en la descripción Y lo dicho, hay que hacer Por cierto, puedes hacer uno y ya está Pero si queréis como pone aquí incrementar tus posibilidades Es decir, tus posibilidades Soy ahora un poco en fin Si queréis tener más posibilidades de ganar Pues a más cosas hagáis Pues más cosas, bueno Más posibilidades tendréis de ganar ¿Vale? Es muy sencillo Por ejemplo, aquí que pone Visita y sigue nuestro perfil O por ejemplo, si quiere Carmelo en Twitter Pues le das a más uno Os pondrá Autorizar la aplicación A utilizar tu cuenta Sí, aquí no te Aquí no pone nada malo ¿Vale? O sea, esto no es nada malo Le das a autorizar Y listo Bueno, aquí lo podría hacer Pero no quiero participar ¿Vale? ¿Por qué? Porque es tonto día que participe en mi propio sorteo ¿Vale? Como veis Podéis compartirlo en Twitter Facebook Me podéis seguir en YouTube Si ya estáis Bueno, si ya me seguís en YouTube Simplemente le dais Os va a confirmar que ya estáis suscritos Y ya está ¿Vale? Es así de sencillo Si me seguís en Instagram Más de lo mismo Si me seguís en Twitter Más de lo mismo Es bastante sencillo Y lo dicho Podéis ganar el juego que vosotros queráis Por ejemplo Aquí hay unos juegos así de muestra Por ejemplo está el Warcraft A 21,49 También os doy una cosa Podéis comprar en esta página Todos los juegos que os dé la gana Porque son súper baratos Es donde yo compro siempre los juegos Y van desde Yo que sé Un 50% Hasta un 70% O 90% de descuento ¿Vale? Juegos que te cuestan 30€ Aquí los he encontrado Por 5 o 10€ Una pasada ¿Vale? Por ejemplo Mira el Nomás Sky Que ahora está muy de moda Nuevamente ¿Vale? Porque Bueno, pues porque van a sacar Una nueva actualización Por lo visto Y va a ser la rapera El Nomás Sky Pues está por aquí Por ejemplo El Overwatch El Overwatch que lo he empezado a jugar ahora Aquí lo tenemos Por ejemplo Tenemos la edición Goti Que es decir Te viene con un montonazo De cosas nuevas Personajes Skin O cofres Creo que son ¿Vale? Pues fíjate Cuesta 60€ Y cuesta 25€ Pues simplemente sería Por ejemplo Que yo quiero participar Y si gano Me gustaría ganar un Overwatch Este es la legendaria La más cara Obviamente Si yo voy a participar Voy a cogerle lo más caro ¿Vale? Pues pillo este Y ya está Simplemente sería Darle aquí Let's go Y ya está Gracias por tu participación Los resultados se publicarán En esta página Cuando finalice la cuenta atrás Es decir En 7 días Os entraréis aquí en esta página O creo que también Os podrán avisar por el correo ¿Vale? Porque os pone por el correo Tu participación Sacrizado con éxito ¿Vale? Y ya está Y ahí os pone que habéis ganado O que bueno Si no habéis ganado Pues no os va a decir nada ¿Vale? Porque sería absurdo Enviar un mensaje Alguien que no ha ganado Y nada más Es así de sencillo Así que nada más Sinceramente Os dejo con el vídeo Que la verdad es que es un sorteo Bueno Pues un vídeo bastante chulo Un spot bastante guay Un parkour bastante Cremita Y nada más Espero sinceramente que os guste muchísimo Y mucha suerte a todos Hasta ahora Bien Estamos en litoral Vamos a hacer aquí El gran parkour En este caso sería Desde aquí Por todo encima De las ruinas De los andamis Como queréis llamarlo ¿Vale? Podréis hacer dos cosas Una O subiros por aquí O ir directamente Desde las escaleras ¿Vale? Si no queréis salir por ruina Pues saléis por Por piscina ¿Vale? Sería muy fácil Eso sí Solo lo he conseguido hacer Con blindajes 1 Y blindajes 2 Con blindajes pesados Como por ejemplo Fuzel no he sido capaz ¿Vale? Solo he sido capaz Con blindajes ligeros y medios Con pesados no he sido capaz Sería muy sencillo ¿Veis esta partecita de aquí? Pues hay que ir Hacia ella Ir saltando Cuando volvéis por aquí Saltando Mejor dicho corriendo Os va a aparecer la acción De saltar En ese momento Le dais el espacio Y listo Ya estaréis aquí arriba ¿Vale? También es cierto Que no hace falta Que lo hagáis saltando ¿Vale? Podéis ir simplemente Corriendo Y sin dejar de correr Os va a Digamos Os va a buggear Buggear entre comillas Y os va a subir aquí arriba ¿Vale? Se puede hacer de varias maneras Una es La que he dicho Saltando a esta zona A esto A esto que hay aquí Porque aquí Aunque veáis una maceta O flores Es como subir en una física Una caja ¿Vale? O Luego lo veremos ¿Vale? Si notáis por ahí algo Es mi perro Ahí simplemente sería correr Aquí va a aparecer Varias acciones De sortear el obstáculo O de saltar Aquí no os saltáis ¿Por qué? Porque va a meter Hacia adentro ¿Vale? Así que tenéis que saltar Por el lado derecho Aquí tenéis que tener Mucho cuidado Porque si pisáis Esto de aquí Mejor dicho Si os quedáis cerca de aquí O quietos de aquí Os va a tirar hacia abajo También tenéis en cuenta Que si os quedáis en estos muros No están bien hechas la física Y lo que va a hacer Es que os caigáis hacia abajo ¿Vale? Aquí como veis Sería varias cositas Me voy a ir por aquí arriba ¿Vale? Ya que me parece mucho más cómodo Podéis ver Rotaciones De VIP Para el pasillo Podéis ver también El tema de pillar O tema Cachimba ¿Vale? Ahí tenéis el tema De cachimba Eso sí Si queréis ver más cachimba Pues eché más para atrás ¿Vale? Vale Aquí veis como veis Toda la rotación entera Veis toda esta parte Aparte de veniros por aquí También podéis veniros Como habéis visto Como me he quedado Mucho tiempo quieto Me he caído Voy a volver atrás Voy a volver a subirme Vale Como acabáis de ver No le he dado la opción De saltar Y me he saltado solo ¿Vale? Lo dicho Podemos ir o por aquí O por aquí Si queréis iros por aquí Pues lo más fácil Vale Justo para irme una de esas Pues me he quedado 20 de vida con la tontería En fin Vamos a volver a subir Porque esto es bastante Es bastante sencillo ¿Vale? Podéis hacerlo Tanto saltando Es decir Dándole al espacio Como ocurriendo sin más ¿Vale? Simplemente venís por aquí Vais recto Y ya está ¿Vale? Vale Otra vez al perrito Si habéis visto una pausa Es porque he tenido que abrir al perro Para que se fuera Y ahora otra vez quiere entrar Es que los perros son un poco ¡Ay Dios mío! Vale Por fin Nada Igual lo más seguro Cuando vayáis moviéndonos por aquí Es el tema de la pistola ¿Vale? Si cogéis la pistola Mejor que mejor Aquí como veis Tendríamos la ventana Hacia el tema de las rotaciones ¿Vale? Las rotaciones para acuario Y punto de televisores O No recuerdo como se llama actualmente Aquí es muy fácil Como veis Aquí sale el botón de saltar Y por cierto Lo he dicho Aquí tienes que andar con rapidez ¿Por qué? Porque esto no tiene las físicas Que parecen Las físicas son Lo que el juego Las estructuras tienen por dentro ¿Vale? Aunque tú veas aquí Una forma Si las físicas de esta forma No están bien hechas Pues Te vas a caer Vaya En este caso Lo he dicho Puedes saltar Y aquí tú ya estarías seguro ¿Vale? Aquí como veis Tendrías la zona de las rotaciones Acuario Aquí Esto es una cosa muy buena Porque vas a tener Aquí justo es donde se abre ¿Vale? Aquí es donde se abre Para que puedan ir rotando Cuando estén estas bombas Por eso os digo Que este parkour Es bastante bueno Vale Vale Aquí justo es donde se abre ¿Vale? Voy a pegar aquí Lo tiro Así que hay que romperse La paredcita ¿Está roto ya? Sí, está roto ya Es que soy un poco En fin Aquí lo veis Vale Vale Vamos a ir ahora mismo A ver lo que hemos hecho ¿Vale? Porque Vais a flipar Con lo que A donde da Mejor dicho A donde da exactamente esto Con la paredcita Corremos más Mira Aquí es donde la gente Suele rotar ¿Vale? Uy He visto como una Sentido como una cámara O algo Aquí es donde la gente Se suele meter Para campear Allí En aquellas escaleras Es donde se suele Campear siempre Hacia esta puerta Vale Por eso os digo Que este sitio Es tan tan bueno ¿Qué pasa? Que ahí seguramente Y seguramente Y es así Estás muy Muy expuesto ¿Qué significa eso? Que si tú estás ahí Subido como un golondrino Pues te van a poder pegar Desde todos lados También es cierto Que bueno Si Si te vas a quedar ahí Un momento Coge Te tiras el humo encima Y Y listo ¿Sabes? Que tampoco es nada malo No me deja saltar Ok No he dicho Hay dos trucos Uno es saltando Y otro es simplemente corriendo A mí me sale mejor El de sin saltar ¿Vale? Tú vas por aquí Pues nada Y si no quiere No quiere Si es que cuando una cosa no sale Es que no sale Volvemos a intentarlo Tampoco deja Vamos Venga Hostias Os prometo O sea Están intentándolo O mejor dicho Haciéndolo como Media hora Antes de Coño De hacerlo Ah por cierto Esto lo he visto en En Reddit Que no lo he dicho Lo he visto en Reddit Y ha sido gracias a Trickshot Sniper ¿Vale? Que no lo he dicho Al principio del vídeo Pero bueno Puede ser una etiqueta O algo Trickshot Sniper Eso suele pasar Si le das Un espacio Donde no es Pero bueno Tiene que ser justo Aquí ¿Vale? Ahora si que si Vale Gracias Gracias Ubisoft Thank you Thank you my friend Vale Podéis ir por aquí Subiendo Por aquí Subiendo Perfecto Cambiamos Que es mucho más seguro Aquí estamos Aquí le darían Vale Aquí sería la zona De la rotación ¿Vale? Podéis incluso romper Más hacia la izquierda Y si rompéis más A la izquierda Aquí va a ser un pixel Y así que Aquí Perdón Vais a ver mucho más claramente A la gente que esté rotando ¿Vale? Lo malo de esto El tema de Que estás muy expuesto Porque Si tú vas a estar apuntando aquí Y aquí por ejemplo Tienes controlado tanto esto Como esto Como esta ventana ¿Vale? ¿Qué pasa? Que como te salgan por aquí O por aquí Que es bastante típico Pues te pueden pegar una castaña Lo bueno Lo bueno Te tiras aquí un humo ¿Vale? Joder chiquilla Si los humos hoy no Bueno Suponed que he tirado el humo Justo aquí ¿Vale? En plan que he tirado el humo A esta esquina Y me cubre entero Pues aquí ya estoy Bastante más cubierto De este lado y de este lado ¿Vale? Bastante sencillo Que No tenéis humo No queréis gastar los humos aquí Pues que alguien os cubra En esta posición Tanto de esta puerta doble Como la ventana Es bastante sencillo En este caso ¿Vale? Tampoco No hay misterio ninguno No he probado a ir por aquí Supongo que sí que se podrá Sí que se puede Lo he dicho En el momento que te quedes Aquí quieto Te vas a caer ¿Vale? ¿Vale? Porque está No hay realmente físicas Ahí bien hechas ¿Vale? Las físicas de aquí Sí que están bastante bien hechas Pero las de estos laterales No En el momento que te quedes quieto Arzulamen Así que nada chavales Vamos a ir quedando Esto por aquí Y por cierto Lo que he dicho en la intro Tenéis el sorteo El link del sorteo Abajo en la descripción Es un sorteo bastante Más interesante Vas a poder ganar El juego que tú quieras O sea que eso es GG ¿Vale? Es bastante bueno O sea el juego que tú quieras Totalmente gratis Por no hacer nada Solamente pues Hacer unos pasos Que serán Seguirme en Youtube O seguirme en Twitter Seguirlos a ellos en Twitter Etc etc Tienes varios pasos Yo lo habré explicado Sin nada Sinceramente Espero que os haya gustado muchísimo Este pequeño parkour La verdad es que es bastante Bastante útil Sinceramente Pero claro Haciéndolo Bien A la primera ¿Vale? Porque si tardas mucho en hacerlo Y te ve el enemigo Va a decir Este tío que cojones hace ¿Vale? Parece una golondrina mal hecha ¿Vale? Bastante sencillo No quiere salir Pues no sale En fin Si hoy no es mi día Para hacer parkour Hoy no es mi día Así nada Sinceramente Un buen SBC Espero que os haya gustado En un próximo vídeo Adiós 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 Adiós